¿Volándote estás vos? Sí. Estamos volándonos, literalmente. Hay un viento muy fuerte, quizás un poco más leve que el día de ayer, pero debe estar en 50, 60 kilómetros por hora. Y vemos lo que mostrábamos recién antes de la tanda, el techo de una disco histórica de acá, que ahora no está funcionando hace unos años, que se llama Zavash, y que en la madrugada de hoy ha aparecido así, con el techo volado. Sabemos que en el boulevard también hay un par de locales con el techo volado. Miren, para que se den una idea, cae el agua abajo para ver el viento que hay. Es muy, muy, muy fuerte. Y estamos acá también con el intendente Gustavo Barrera, el intendente de Villa Gesell, que nos va a contar un poquito la situación. Gustavo, ¿cómo va? Buenos días. ¿Qué está sucediendo en relación a los inconvenientes que está trayendo el temporal? Bueno, en el día de ayer empezó este temporal, donde teníamos ya previsto, ya nos habían informado de defensa civil, pero se han identificado los vientos, y realmente hemos sufrido vientos surocanados esta noche, alrededor de 90 kilómetros por hora, que han afectado gran parte de la ciudad. Y ahora, como dijiste vos, estamos en 103 y Avenida 1, con una voladura de techo, se han producido otras voladuras en otras zonas de Villa Gesell, algunas familias que están anegadas y ya están resguardadas, en algunos centros de refugio de la municipalidad, y esperando que pase el temporal, que entendemos que va a ser a mediados de esta tarde. No hay ninguna persona que haya sufrido nada, simplemente han tenido que ser evacuados. Simplemente evacuados, no hemos sufrido daños en las personas, ningún accidentado. Y bueno, recomendarle a los gesellinos y a las gesellinas que no salgan, todavía el temporal está muy fuerte, que cuiden el agua potable, porque hay muchas zonas anegadas y sin luz, que llevarle tranquilidad, porque el hospital, se estaba diciendo que el hospital no había luz, en el hospital hay luz y está funcionando normalmente. Y bueno, ahora me estoy dirigiendo a Defensa Civil, a una reunión con bomberos y todos los integrantes del espacio Defensa Civil para seguir evaluando los daños y seguir trabajando en el temporal. Gustavo, ¿cómo es la coordinación ahora con Defensa Civil? ¿Los pasas a seguir? Ahí nos vamos a encontrar con bomberos, Defensa Civil y las instituciones para evaluar los pasos a seguir y seguir trabajando coordinadamente como lo venimos haciendo. Una pregunta que por ahí suena ingenua, pero ¿es típico que suceda este tipo de cosas aquí en la costa? Mira, el último temporal así de esta magnitud y aún fue más fuerte fue en el 2016. Siempre hay subestadas, pero los vientos huracanados hacen que nos encontremos en una situación delicada. No, no.